El año pasado... Saluda a mi concuño, Marco Antonio. Cállate, hombre, estoy hablando. ¿A tu concuño quién? Marco Antonio. Es tu concuño, ¿por qué? Pues nada más, a mi concuño, ya. Ya te explico la noche. Bueno, espérate. Entonces, voy a decir... El prieto, ¿eh? ¡Cállate! Cascarita le dijo ayer, el año pasado... El año pasado... El año pasado comimos a comer... Cornelio Reina tenía 57 años cuando volvió de la quesería, su última gira por Estados Unidos. Llegó justo para los festejos de Navidad, el 24 de diciembre de 1996. Se dice que pasó la Navidad junto a sus seres queridos en la Ciudad de México, pero sin saber que aquella sería la última. Se encontraba en proceso de grabar un nuevo disco, algo que para su carrera sería de vital importancia. Pero hacia fines del mes de enero del nuevo año, sintió que algo no andaba bien y tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Que fue lo que no le permitió continuar con la grabación de su disco. ¿Por qué este trabajo era tan importante para Cornelio Reina? Para responder a estas preguntas, debemos conocer su historia. Cornelio Reina Cisneros vio por primera vez la luz el 16 de septiembre del año 1940, en la localidad de Parras de la Fuente, del estado de Coahuila, México. Nació en la ranchería llamada Notillas, y sus padres fueron María Cisneros Almaguer y Román Reina Segovia, quienes se separaron al poco tiempo de su nacimiento. Se dice que Cornelio se nutrió del talento musical de su padre, a quien solía ver practicar con el violín a menudo, y esto los marcaría de la misma manera a él y a su hermano Pedro Reina, quien también se convertiría en músico años después. Realizó parte de sus estudios primarios en la Escuela Rural de Notillas, pero alcanzó solo el tercer año, debido a que el asentamiento no tenía sistema escolar. Durante su adolescencia, se fue con su madre y hermano a Monterrey, en busca de una vida con más oportunidades, dejando a su padre y a sus abuelos paternos atrás. No obstante, tiempo después, la familia volvió a mudarse, esta vez a Reynosa en Tamaulipas, donde Cornelio trabajó de ladrillero. Pasaría su adolescencia trabajando duro para ganarse su lugar, pero hacia finales de la década del 50, finalmente, comenzó a perseguir sus sueños y formó el dueto Carta Blanca junto a Juan Peña. En poco tiempo comenzó a hacerse conocido en Reynosa, ya que a menudo se presentaban en el Salón Cadillac. Ubicada en el barrio de Centralito, la cantina llamada Salón Cadillac había comenzado como una bodega de instrumentos, donde muchos de los que empezaban con su carrera musical iban a ensayar y tocar sus primeros acordes en vivo. Los grupos de mariachi, los tríos y demás grupos se juntaban allí a afinar sus instrumentos, pero con el tiempo, se fue dando espacio a que el Salón se convirtiera en un bar, en el que comenzaron a mostrarse varios exponentes de la música norteña. Reynosa no fue la excepción, fue en el mismo Salón Cadillac que su nombre empezó a hacerse conocido y se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del lugar. Hacia finales de la década, durante el año 1959, el dueto Carta Blanca se presentaba como a menudo lo hacía y fue allí que conocieron a un joven con un talento prometedor. Su nombre era Ramón Ayala. Ramón Ayala se encontraba por la ciudad, buscaba trabajo de ilustrador de zapatos, aquello que lo había mantenido en pie hasta ese momento. Pero una noche que se encontraba en el Cadillac, lo invitaron a subirse al escenario, donde deslumbró al público con sus habilidades como acordeonista. Cornelio Reina y su socio lo miraron con interés. Era lo que estaban buscando, por lo que le ofrecieron participar del dueto. Ayala estuvo de acuerdo. Al poco tiempo, el cantante terminó por tomar distancia de Juan Peña. Poco se sabe de qué los llevó a separarse, pero aquella ruptura fue la base sobre la cual nació la leyenda que definiría la vida de Cornelio Reina y Ramón Ayala. El nuevo conjunto se llamó Los Relámpagos del Norte. En un principio, Reina y Ayala tenían un estilo de vida muy similar, marcado por la pobreza y un sueño intacto. Utilizaban ropa remendada, comían debajo de un árbol sobre una caja de madera, e iban de cantina en cantina, tocando sus canciones, para ganarse el pan de cada día. Esto duró algunos años, hasta que la disquera Bego Records decidió apostar a ellos y les grabó uno de los temas que les abrió las puertas del éxito, Ya no llores. El conjunto tenía una receta ganadora, la destreza de Ramón Ayala con el acordeón y el buen manejo del bajo sexto, y la voz sin igual de Cornelio Reina. Los Relámpagos del Norte constituyeron una propuesta única en torno a la interpretación de la música norteña. Tuvieron una totalidad de 10 años de éxitos. Lograron conquistar el Norte de México y el Valle de Texas, definiendo un estilo de Tex-Mex, que hasta el día de hoy sigue marcando tendencia. Para aquellos que no lo saben, el Tex-Mex es un estilo de música bailable que se originó en el noreste de México y que fue adoptado por los texanos e introducido culturalmente por los mexicanos en el estado de Texas. Algunos dicen que los Relámpagos del Norte fueron parte de la penetración de la música mexicana a los Estados Unidos, es decir, principales promotores de una ola cultural que dejó su marca durante la década. A principios de los 70, más precisamente durante el año 1971, Cornelio Reina y Ayala decidieron descontinuar su grupo musical. Tenían ambiciones distintas y se habían dado cuenta de que estarían mejor separados. Fue entonces que Reina se mudó a la Ciudad de México, donde grabó su primer long play con un grupo de mariachis. Este había sido durante años un sueño que había postergado. Lo hizo por una ambición personal, casi para sí mismo, pero la aceptación del público fue avasallante, específicamente con la canción Me caí de la nube. Con este corte, el vinilo tuvo grandes ventas y le abrió un sinfín de puertas a Cornelio Reina, no solo en México, sino también en muchas partes de América Latina. Entre esas oportunidades se encontraba la de comenzar una carrera en la pantalla grande. Fue un éxito porque no solo actuaba, sino que también interpretaba frente a la cámara, canciones de su propia autoría. A partir de entonces, su carrera fue ininterrumpida. Grabó 70 discos y participó en aproximadamente 30 películas musicalizadas por él mismo. Estas cintas estaban producidas y dirigidas por Rubén Galindo Uvierna, un reconocido cineasta mexicano, hijo de Rubén Galindo Aguilar, que lo precedió en fama y profesión. Si bien Cornelio Reina se había enamorado del mariachi, no dejó ir su pasión por la música norteña, por lo que alternó su trabajo entre ambos estilos. Asimismo, aunque su momento de gloria estaba en auge, mantenía contacto con Ramón Ayala, con quien aún sostenía una linda amistad, y llegaron a realizar algunas giras esporádicas. Durante los años posteriores, la competencia en el ámbito de la música fue cruenta. Aunque era muy bueno, Cornelio no logró mantenerse a la altura de grandes como Vicente Fernández o Antonio Aguilar, por lo que su fama fue mermando. Como dijimos, él continuaba con su buen vínculo con Ramón Ayala, quien integraba un grupo llamado Los Bravos del Norte. En varias ocasiones, Reina fue invitado por su buen amigo a subirse al escenario e interpretar junto a él algunos de los temas icónicos de los legendarios Relámpagos del Norte. La última gira de Cornelio Reina fue durante la década del 90, en el año 1996, y duró aproximadamente seis meses, finalizando un día antes de Navidad. Tristemente, un mes después, el 22 de enero de 1997, a los 57 años de edad, falleció a causa de una úlcera estomacal. Si bien no se conocen muchos detalles de cómo llegó hasta ese estado, una multitud se movió para rendirle homenaje. En Ciudad de México, sus restos fueron llevados hasta la Plaza Garibaldi, antes de ser trasladados hasta su amada ciudad de Reynosa. En todos lados, una multitud esperaba a su ídolo, con respeto y dolor, para darle su último adiós. Tuvo un total de cuatro matrimonios, con cuatro hijos, Víctor Cornelio, Faustino, Alberto y Marisol. Y aunque su vida personal, se mantuvo siempre privada, se sabe que compartió sus últimos 23 años, junto a su cuarta esposa, Dolores Jacinto, a quien llamaba cariñosamente, Marita Reina. A pesar de que su fama, no era la misma que décadas atrás, Cornelio Reina, tenía una base de seguidores, muy sólida. En Reynosa, una calle, fue nombrada en su honor. Además, el 7 de mayo de 1997, el Senado de Texas, instituyó un día de duelo, por su fallecimiento. Resolución, en la que se lo llamó, el ídolo del norte. Un año después, en 1998, ingresó al Salón de la Fama, de la ciudad de San Antonio, Texas. Al momento de su deceso, se encontraba en proceso de grabación, para una importante disquera, pero cuando se fue, se llevó la música con él. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, me regales un like, y te animes a compartirlo. Te propongo, estos otros videos, para que sigas haciendo maratón. Yo creo que sí, porque viene muy fuerte, este LP va a ser de buenas canciones, escogidas nuevas, de lo más bonito, que he compuesto últimamente, y estaremos cogiendo el material, muy, muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!